El fin de semana se llevó a cabo el Horror Fest en Cintermex, donde los asistentes disfrutaron de una charla con el actor que personificó a Freddy Krueger. Freddy Krueger llegó con su pesadilla a Monterrey. Decenas de regiomontanos tuvieron la oportunidad de cuestionar a Robert Englund, quien personificó a uno de los íconos más grandes de las películas de terror. Entre risas y de una manera muy amena, el actor reveló anécdotas de los días de rodaje de la saga de Freddy y confesó, él también tiene pesadillas de la calle del infierno. Había muchas luces alrededor, o las películas, en el espejo, en la perspectiva del espejo, y el señor en el espejo saltó. Y se dio cuenta que era él. Quien también es director, compartió con los asistentes quién es realmente Freddy Krueger. Freddy es el símbolo de alguien que tuvo una pesadilla en la calle del infierno. Que tiene un símbolo de la maldad en la sociedad americana. Entre la presencia de Krueger, grandes y pequeños confesaron que les gusta sentir miedo a través de la ficción. Pues porque me gusta estar siempre así como que a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Lo que más me gusta pues es la historia de cada una de las secuelas y el personaje así. La presencia del actor fue parte del Horror Fest que se realizó este fin de semana en Cintermex. Con imágenes de Jaime Rodríguez, Rox García, Noticieros Televisa.